Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP, MySQL, en el que nos encontrábamos viendo, si recordáis el vídeo anterior, cómo actualizar registros en una base de datos MySQL. En el vídeo anterior llegamos a ver la sentencia SQL que nos permite hacer esto, una sentencia SQL que debe llevar el comando update, como vimos, pero nos queda ver un ejemplo en el cual lo podamos hacer desde un formulario PHP. Entonces, para eso tenemos que conseguir que en un formulario, pues dentro de los cuadros de texto correspondientes, aparezca la información de un registro. Y vendría muy bien que ese registro, en concreto, pues fuera el resultado de una búsqueda previa desde otro formulario. Entonces van a ser como tres pasos. Primero, hacemos una búsqueda desde un formulario, eso ya lo tenemos hecho de vídeos anteriores, pero el resultado de esa búsqueda, en vez de aparecer como texto plano en una página web PHP, debe aparecer en el interior de un formulario. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder pulsar en cualquier cuadro de texto de ese formulario y modificar la información del artículo. Una vez modificada, pues se pulsa en un botón de enviar, actualizar o lo que queramos poner y la información finalmente se actualiza. Entonces, para poder hacer este ejemplo, vamos a reutilizar gran parte de códigos realizados hasta ahora, para no tener que hacerlos desde cero. Una búsqueda la sabemos hacer, un formulario también. En el vídeo anterior, si recordáis, os hablé de crear un CRUD. No lo vamos a hacer todavía, porque no estamos en disposición de hacerlo, tal y como mencioné anteriormente, pero vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a hacer, pues, en definitiva, una aplicación PHP formada por tres archivos PHP, que va a ser capaz tanto de leer, read, leer información de la base de datos, en base a una búsqueda previa, y actualizar, update, esa información en la base de datos. Así que vamos a ello. Bueno, pues, como os he dicho, es una aplicación que va a estar formada por tres archivos, ¿no? En primer lugar, pues, tiene que haber un formulario de búsqueda. Formulario búsqueda. Entonces, bueno, pues, en ese formulario de búsqueda introduciremos un término a buscar. Puede ser el nombre de artículo, puede ser el código artículo, bueno, ya veremos, ¿no? Y ese formulario de búsqueda nos va a dirigir a otra página, que va a ser la página de resultados de búsqueda, ¿no? Entonces, estas dos páginas, pues, ya las tenemos hechas. Vamos a reutilizar gran parte del código de estas dos páginas. Pero esta página de resultados de búsqueda, pues, a su vez, va a ser capaz de actualizar la información. Y para actualizar la información, nos va a conducir a un tercer archivo, que va a ser el encargado de realizar ese trabajo de actualización. Un archivo al cual, pues, llamaremos, por ejemplo, a actualizar PHP o como lo queramos llamar, ¿no? En definitiva, van a ser tres archivos PHP. Un formulario, unos resultados de esa búsqueda y una actualización de esos resultados. ¿Se podría hacer todo en un único archivo? Sí. Pero de momento yo lo veo más fácil hacerlo así. Cuando nos embarquemos en la tarea de hacer el CRUD, pues, lo haremos todo desde el mismo archivo. Así que vamos a ello. Entonces, el primer archivo que voy a utilizar va a ser el del formulario de búsqueda. Hay un archivo por aquí que utilizamos en el pasado, que lo tenemos ahora mismo en pantalla, que es el formulario de búsqueda, el cual, pues, lo único que hacía, voy a abrirlo en el navegador, era un pequeño formulario con una casilla de texto para buscar un término, darle al botón correspondiente y que nos lo encuentre, ¿no? Es decir, si yo aquí, por ejemplo, ponía cenicero, si yo le daba al botón, pues, automáticamente nos encuentra la información relativa a ese artículo, ¿no? El código de artículo, el nombre, etcétera. Si os fijáis, por un lado, tenemos el archivo formulario búsqueda y, por otro lado, cuando le hemos pulsado al botón de buscar, pues, nos ha dirigido a otro archivo que es página búsqueda. Entonces, bueno, estos dos archivos los voy a copiar y luego realizaré las modificaciones necesarias en cada uno de ellos. Luego, entonces, bueno, pues, este formulario de búsqueda desde Dreamweaver, vosotros utilizar el entorno que sea, da igual, el que estéis utilizando, pues, en vez de llamarlo formulario búsqueda, yo lo voy a llamar formulario actualizar para poder diferenciarlo del que ya teníamos anteriormente, ¿no? Y ya cierro formulario de búsqueda. Entonces, con esto ya he conseguido una copia, formulario actualizar, del archivo original, ¿no? Vamos a necesitar, como decía, utilizar el otro archivo también. El archivo de página búsqueda. Luego, entonces, buscamos ese archivo dentro de nuestro directorio de archivos PHP y, una vez que lo encontramos, pues, hago la misma operación. Lo abro y me creo la copia. Archivo, guardar como, y en vez de llamarlo página búsqueda, lo voy a llamar, por ejemplo, página resultados guión bajo act de actualización. Un poco largo el nombre, pero, bueno, me va a servir, ¿no? Aceptamos y ya puedo cerrar el archivo original. Y, de momento, me voy a quedar con estos dos archivos. Entonces, del formulario de búsqueda, poco hay que cambiar, excepto la página a la que nos va a dirigir cuando pulsemos el botón de enviar. Y eso, si recordáis, lo determinábamos en el atributo action de la etiqueta form. Entonces, ya no nos debe dirigir a página búsqueda, sino que nos debe dirigir a página resultados, que es el nuevo archivo que acabo de crear, ¿no? Entonces, página resultados. Y esa es la primera modificación que vamos a hacer, guardo cambios. Y ahora, pues, me voy a ir, perdón, página resultados guión bajo act, así la he llamado, ¿eh? Hace un instante, guardo cambios. Y ahora sí, ahora nos vamos a dirigir a página resultados act. Si recordáis, en este archivo, lo que hacíamos era construir una tabla, la cual, pues, nos mostraba la información. Si tenéis alguna duda con el código de este archivo, pues, os recomiendo que vayáis al vídeo donde lo hicimos y lo veáis detenidamente. No voy a poner ahora a explicar cada una de estas líneas, porque deberían de estar ya más que asumidas, ¿no? Sí que recuerdo brevemente que lo que hacíamos aquí era guardar la información de la búsqueda en una raya asociativa al cual llamábamos fila, y gracias a eso, pues, después podíamos construir una tabla en la cual, pues, aparecieran los datos de artículo o artículos encontrados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este caso? Si lo dejáramos así, la información no sería editable. Es decir, la información aparecería dentro de una tabla, pero nosotros, en esta tabla, no podemos pulsar con el ratón, borrar y reescribir la información. No la podemos modificar. Entonces, de alguna forma, necesitamos que esta información que aparecía en una tabla, pues, aparezca en un formulario. ¿Solución? Bueno, pues, en vez de meterlo en una tabla, meterlo en un formulario. Y eso sería, pues, de la siguiente forma, ¿no? Voy a comentar la primera línea de la tabla, simplemente para tenerla ahí de referencia, nada más. Y en vez de comenzar todo esto con una tabla, y aquí voy a hacer un poco de espacio, todo esto comenzaría con un formulario. Luego, entonces, echo, abrimos comilla doble, y ahora vendría aquí la etiqueta del formulario. Yo, Input Type, perdón, Input Type, iba a ponerme ya a escribir las casillas de texto. Form, Action, y ahora aquí, pues, tenemos que indicarle la página a la que este nuevo formulario se dirigirá cuando pulsemos el botón de actualizar, el botón de enviar, lo que sea. Y hemos dicho hace un instante que el tercer archivo a utilizar se iba a llamar, pues, actualizar.php. Pues, esa es la página a la que quiero que se dirija. Y la información que vamos a pasarle a esta página, pues, se la vamos a pasar a través de la URL. Entonces, por ese motivo, tal y como vimos en su día, debemos utilizar el método get. Eso sí, con comilla simple, porque nos encontramos dentro de una comilla doble. Cerramos el corchete de la etiqueta form, y cerramos la comilla doble de esta primera instrucción echo. Esto sería la cabecera del formulario. Entonces, mientras antes construíamos la cabecera de una tabla, pues, ahora lo sustituimos y construimos la cabecera de un formulario. Y una vez que hemos construido la cabecera del formulario, pues, ahora vendría una segunda instrucción echo, y ahora sí, pues, deberíamos construir la primera casilla de texto, el primer cuadro de texto, el input type text que albergue, que almacene el código artículo, ¿no? Y eso, pues, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Echo, abrimos comilla doble, y ahora, pues, input type text, ¿no? Input type, y aquí, pues, un text, eso sí, entre comilla simple, ya que nos encontramos dentro de una comilla doble. A continuación tenemos que darle, y esto es importante, un nombre a este cuadro de texto, y es importante porque este nombre lo vamos a necesitar en un futuro, en el tercer archivo, ¿no? Luego, entonces, name, y para utilizar nombres que ya, pues, hemos utilizado anteriormente, y así poder reutilizar código, ahora después lo veréis, pues, a este cuadro lo voy a llamar p-ar, ¿no? De código artículo. Y ahora viene la clave, porque ahora viene el valor que queremos que aparezca en este cuadro de texto. Para determinar el valor que tiene que aparecer nada más cargar la página, pues, utilizamos el atributo html value. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí pusiéramos value, comillas, y aquí lo que se nos antoje, AR55, eso sería lo que aparece por defecto al cargar el formulario en este cuadro de texto, AR55. Pero, evidentemente, esto no puede ser un valor fijo. El código artículo tiene que ser el fruto de la búsqueda realizada previamente. Entonces, si echáis un vistazo a este archivo que estamos reutilizando, nosotros éramos capaces de rescatar de la raya asociativo fila, el código artículo que viajaba, o mejor dicho que viajaba, el código artículo resultado de la búsqueda con la instrucción SELECT, ¿no? Esta instrucción SELECT, pues, cogía como criterio el dato que provenía de la página anterior. Aunque esto son cuestiones ya explicadas, como decía. Entonces, en definitiva, lo que hay que hacer aquí es meterse dentro de estas comillas simples y concatenar ese valor que tenemos ahí, pues, por ejemplo, para no tener que escribir con esta instrucción. Si ya tenemos aquí escrita, de vídeos anteriores, la instrucción que rescataba de la raya asociativo el código artículo, pues, ahora lo concatenamos con esa instrucción. Y aquí me ha faltado cerrar, ya se me olvidaba algo, la comilla doble. No podemos concatenar si no lo hacemos así. Y lo concatenamos también por la derecha con comilla doble. La dificultad aquí está en el tema de las comillas, ¿no? Comilla simple, cerraríamos el corchete del input type text, y ahora vendría, por ejemplo, un salto de línea, para que la siguiente instrucción la escriba un renglón más abajo. Cerraríamos las comillas dobles de toda la instrucción eco y punto y coma, ¿no? Es decir, aquí es como si escribieramos un valor fijo, pero en vez de escribir el valor fijo, lo rescatamos de la raya asociativo fila. Claro que para poder meterlo ahí, pues, necesitamos concatenar tanto por delante como por detrás. Son todos conceptos vistos a lo largo del curso, pero hay que tener cuidado con ellos. De acuerdo, por supuesto, estoy con muchos de vosotros, seguramente, en que esta no es la forma de hacerlo, ni la forma más elegante, pero sí que es la forma de hacerlo que estamos capacitados ahora mismo para abordar, ¿no? Con los conocimientos que tenemos. Bien, pues, una vez hecho esto, pues, el resto de instrucciones serían exactamente igual. Es decir, tenemos, ¿cuántos campos? Seis, siete, código, artículo, nombre, aquí falta la fecha, creo que eran siete campos, ¿no? Bueno, pues, para no tener que escribir tanto, voy a quitar el zoom, lo que haríamos sería copiar esta instrucción que acabamos de realizar, la copiamos y la pegamos seis veces más. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿no? Y ahora tenemos que cambiar, pues, tanto los nombres como de dónde está rescatando el artículo. Por ejemplo, este va a corresponder al nombre de artículo. Bueno, pues, aquí voy a utilizar n-art. En el siguiente, pues, correspondería, por ejemplo, a la sección. Pues, aquí voy a utilizar sección como nombre del cuadro de texto. El siguiente sería, para el campo importado, pues, voy a utilizar el nombre importado. El siguiente sería el precio, pues, adelante, utilizamos precio. Fecha y p-origen. Este sería el correspondiente a la fecha y este sería el correspondiente al país de origen. Este lo voy a llamar p-origen. Con lo cual, ya todos nuestros cuadros de texto tienen su nombre correspondiente. Siguiente paso, pues, hay que cambiar los values. Es decir, cada campo coge de una posición diferente de la raya asociativa la información. Entonces, pues, como la tengo aquí debajo, me va a venir muy bien, pues, utilizar toda esta sintaxis, copiando, pegando. Podéis hacer vosotros lo mismo si estáis siguiendo a la par, pues, este tutorial, ¿no? Cogemos la sección, pues, de la sección. A continuación, cogemos importado, pues, de la posición importado de la raya asociativa. Y así, pues, con todos los campos, ¿no? El precio, pues, el precio iría aquí. Hay uno que no tenemos, que es la fecha. Ahora le tendré que echar un vistazo. Anteriormente, pues, en el archivo original no tenía la fecha. No sé por qué. Voy a ir con país de origen. Aquí lo pego. Me faltaría, como digo, la fecha, ¿no? Este no lo tenemos. Vamos a ver, un segundo, en qué variable almacenamos en su día el tema de la fecha, ¿no? No lo tengo en ningún lado, por lo que veo, la fecha, ni ninguna variable. Bueno, pues, tendremos que escribir el campo de donde viene. Y esto era el campo fecha, ¿no? Bueno, pues, una vez que hemos hecho esto, ahora ya sí podemos borrar esta información que ya no la necesito, que correspondía al archivo original. ¿Y qué es lo que nos queda? Bueno, pues, nos queda cerrar el formulario que hemos abierto. Ah, y muy importante, el botón de actualizar. Ahora, debemos incluir un botón de actualizarlo, o entonces, aquí, debemos construirlo. Iría una instrucción echo y ahora, pues, construimos el botón. Abrimos la comilla doble y un input type submit. Type submit para que este botón sea capaz de enviar la información del formulario. Nombre que le voy a dar al botón, pues, le voy a llamar... Ahora cambio las comillas dobles, que ya se me estaban olvidando. Enviando. Voy a llamar a este botón, aunque el nombre de este botón no lo vamos a utilizar. Value, que es el texto que nos va a poner en el botón, pues, que ponga, por ejemplo, actualizar. Por ejemplo, aquí cierro la comilla. Aquí cerraríamos el corchete y la comilla doble. Tengo que cambiar estas comillas dobles que me he dejado por el camino. Aquí, en el submit. Y, por último, pues, el punto y coma al final. Entonces, con esto, ya habríamos construido nuestro botón. Aquí, el punto y coma. Y ahora, pues, nos falta, ahora ya sí, cerrar la etiqueta del formulario. Voy a aprovechar uno de los ecos que tenía aquí para cerrar la etiqueta del formulario. Y ya está. Entonces, aquí, pues, barra form. Y con esto, el formulario quedaría cerrado y construido. Y este salto de línea que aparece aquí del archivo original, lo podemos dejar, pero no lo necesito. Con lo cual, la página es igual que la que teníamos en origen, pero, repito una vez más, en vez de mostrar los resultados en una tabla, muestra los resultados en un formulario. Vamos a ver si esto, de momento, hasta aquí, nos funciona. Entonces, bueno, pues, vamos a nuestro archivo, volvemos hacia atrás. Y ahora vamos a buscar nuevamente el cenicero. Cuando yo le dé al botón de dale, pues, me debe mostrar la información de este artículo, el cenicero, con su código, su fecha y todo, dentro del formulario que acabamos de construir. Si no nos hemos equivocado. Pulsamos en el botón de dale. Y lo que ha ocurrido, pues, es que estoy utilizando las mismas páginas originales, ¿no? Voy a cerrarlo. No me acordaba de que los nombres son diferentes. Abro, formulario actualizar, con F12. Ahora sí. Y buscamos el cenicero. Cenicero. Y ahora, al pulsar el botón de dale, pues, efectivamente, como podéis observar, tengo la información dentro de un formulario. ¿Qué ventajas tiene esto? Lo que mencionaba al principio. Ahora a mí sí se me antoja, aunque todavía nos falta un poco, pues, puedo pulsar, borrar y rectificar la información, ¿no? Tanto en el campo nombre artículo, como en el código, como en el precio, como donde queramos. Al pulsar el botón de actualizar, esa información, pues, se actualizaría en la tabla, gracias a la instrucción update, pero eso todavía nos falta. Bueno, pues, ya que hemos comprobado que hasta aquí vamos bien, vamos a completar el ejercicio. Entonces, esta página de resultados debe de llamar, pues, a una página que aún no tenemos, que se llama actualizar.phtp. Esta página, pues, es la que va a hacer el trabajo del update, ¿no? Actualizar con una sentencia SQL update la base de datos. Entonces, como va a ser una página muy parecida a alguna que ya hemos creado en el pasado, voy a hacer lo mismo. Voy a buscar, por ejemplo, la página de insertar registro, que hicimos hace un par de vídeos, y la voy a copiar para reutilizarla y construir, pues, el update, ¿no? Luego, entonces, archivo, guardar como, y ¿cómo podemos llamar a esto? Vamos a llamarle, pues, actualizar registro. Actualizar se tiene que llamar. Actualizar, porque así se lo hemos dicho en el formulario anterior. Luego, entonces, actualizar. Hecho esto, pulsamos en guardar. Puedo quitar ya la página original. Entonces, esta página de resultados llama al pulsar el botón del formulario a actualizar.phtp. Y esta página, pues, debe actualizar la información. Si recordáis esta página que hicimos en su día, está rescatando los campos de la URL, gracias al $get, la función $get de la que ya hablamos, pues, de estos campos, C, guión bajo, art, sección, si os dais cuenta, está rescatando la información de los campos del formulario que acabamos de construir, porque así es como he llamado yo a los campos del formulario. Y lo estamos almacenando en estas variables que vemos aquí declaradas en la parte de la izquierda. $code para el código, $sec para la sección, etc. Entonces, bueno, lo único que debemos hacer aquí es modificar la instrucción SQL. Es decir, ya no se trata de un insert into, sino que deberá ser un update, ¿no? ¿Y cómo lo haríamos? Pues, vamos a ver si soy capaz de hacerlo sin equivocarme. La variable consulta debe almacenar la siguiente instrucción. Update, productos. Es decir, tienes que actualizar la tabla de productos, cláusula set y ahora recordar, cuando queremos actualizar más de un campo, pues, cada uno de ellos separados por su coma correspondiente. Código, artículo. Eso sí, bien escrito, a ser posible. Set código, artículo, igual y al valor. El valor entrecomillado porque todos mis campos son de texto. En vuestro caso, si tenéis algún campo que es numérico, no lo pongáis entre comillas. Entonces, como estamos dentro de una comilla doble, pues, tiene que ser simple, ¿no? Entonces, esto, pues, correspondería a $code, que es la variable que está almacenando el código artículo que viene de la otra página. Aquí, sección. Sección iba acentuado, por cierto, en nombre del campo. Tiene que ser igual a, comilla, $sec. Que es la variable donde hemos almacenado la sección. Y así, pues, con todos los campos. Pues, voy a pausar para no aburriros, porque voy a tardar un poco en escribirlo, y luego el criterio. Voy a reanudar el vídeo cuando esté estableciendo el criterio. Bien, pues, ya tengo aquí toda la instrucción SQL escrita, pero me falta el criterio, porque si lo dejáramos así, pues, actualizaría todos los registros de la tabla. Entonces, aquí le tenemos que decir, where, y el campo clave, código artículo, igual, artículo bien escrito, a ser posible, igual, a comilla simple, y la variable donde tenemos almacenado el código artículo que es code, ¿no? Cerraríamos la comilla simple, la comilla doble del string, y el punto y coma. ¿Cuál es el objetivo de este código artículo? Bueno, a ver si lo podemos explicar de una manera sencilla. Tenemos aquí un artículo, ¿no? Entonces, si nosotros modificamos la información que aparece en este formulario, da igual que modifiquemos un campo o que modifiquemos todos los campos, ¿no? Hay un campo dentro de esta tabla, que es un campo clave, no porque nosotros lo hayamos establecido como clave en la base de datos MySQL, sino porque de la base de datos original de la que viene esta información, que es una base de datos access, este campo era considerado clave. Ya veremos en el futuro cómo hacer en MySQL que un campo sea clave, que sea autoincremental y todas esas cosas. El caso es que debemos utilizar como criterio siempre el campo clave, porque este es el campo único para cada registro y que no se repite. A lo mejor hay varios ceniceros. Si yo utilizara como campo de criterio cenicero, me estaría modificando la información de todos los ceniceros que pudiera tener. Y lo mismo ocurre con el resto de campos. El único que no se repite y que identifica de manera única cada registro es el código artículo, es el campo clave. Y por eso hemos de utilizar ese campo como criterio en la instrucción SQL para que solo modifique el artículo que tenemos en pantalla, ¿no? Y bueno, pues una vez hecho esto, la verdad es que no hay que modificar nada más, ¿no? Es decir, si todo va bien, nos debe decir registro guardado y luego en una tabla, pero esto ya es lo de menos, la información del registro modificado, ¿no? Bueno, pues llega el momento de probarlo ya del todo. Luego entonces guardamos cambios. Vamos aquí al navegador, vuelvo hacia atrás y vamos a hacer una búsqueda desde el principio. A ver, ¿qué artículo podemos modificar? Vamos a modificar, pues yo que sé, mira, el cenicero que he estado utilizando tanto de ejemplo, ¿no? El cenicero que lo tenemos aquí, primero lo vamos a buscar en base a su nombre de artículo y después yo voy a modificar el precio y voy a decir, por ejemplo, que cueste 35 euros. Está costando ahora 19,75. Y mira, además voy a modificar también el nombre. Voy a poner cenicero cerámica, cenicero cerámica y que cueste 35 euros. Bueno, pues vamos allá. Nos vamos a la página, vamos a decirle que nos busque el cenicero, le damos al botón, nos lo encuentra, nos lo mete en el formulario y aquí ya nos ponemos, quería decir, a modificar. Habría que hacer una cosa importante también, es que el campo clave no se pudiera modificar. Quizás este campo no deberíamos haberlo metido en un cuadro de texto para que el usuario no pulse y lo modifique, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hacéis vosotros que sería muy sencillo. De momento voy a modificar el nombre. No va a ser cenicero, sino que va a ser cenicero cerámica. Y ahora pues voy a modificar también el precio. En vez de 19,75, pues que cueste 35, por ejemplo, ¿no? Y ahora al pulsar el botón de actualizar, pues debería de funcionar todo. Voy a quitar el zoom. Pulso en el botón de actualizar. Me dice registro guardado. Y aquí los datos del nuevo artículo. Pero vamos a ver ahora si efectivamente en la base de datos estos cambios han tenido lugar, ¿no? Es el AR21. Vamos a la base de datos. Pulso en productos para que se actualice. Y ahora echando un vistazo, pues vemos como efectivamente el AR21, pues ha cambiado el nombre. Cenicero cerámica. Ha cambiado el precio. 35 euros, ¿no? Bueno, pues está funcionando. Bueno, pues esta sería la forma de crear una especie de CRUD, aunque no me atrevo a llamarle así, con lo que sabemos hasta ahora. Evidentemente, pues a medida que avancemos en el curso y vayamos adquiriendo nuevos conocimientos, la haremos de una forma más profesional y más elegante, ¿no? Pero bueno, por lo menos para utilizar el comando update nos ha servido este ejemplo. Bien, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.